Gracias por ver el video. La verdad es que ya había visto a muchos médicos, pero... ¿Qué le dicen sus médicos ahí en la Ciudad de México? Pues que es una enfermedad autoinmune, que me tendría que acostumbrar a vivir con esto el resto de mi vida, que tenía que acostumbrarme a los dolores. ¡Qué barbaridad! Le dijeron que no había curación. Usted vino aquí, lo vio la doctora Mora. ¿Y qué le dijo la doctora Mora? Pues que me voy a sentir mucho mejor. ¿Cuántos años tiene con la artritis? Ocho años. Ocho años. Y nadie la curaba. Todo sigue igual. Es un tratamiento, le dice el doctor. Usted trata y yo miento. Porque no las curan. Exacto. ¿Verdad? No las dejan mejor. Simplemente le van dando esteroides para que no sufran tanto, pero los esteroides y los biológicos los mandan al hospital. ¿Por qué? Porque le bajan la inmunidad y se le meten las bacterias. No son autoinmunes lo que tiene usted. Todos los médicos dicen autoinmunes. Es infeccioso. Porque nosotros le damos antibióticos y usted se mejora de su artritis. Claro. ¿Verdad? Hasta se puede curar de la artritis. Tenemos mucha gente curada. Sí. ¿Cómo la vea la señora, doctora? Pues vino con mucho dolor, con inflamación en su rodilla. No podía caminar adecuadamente. Caminaba con dificultad y con dolor. No necesitaba silla de ruedas, pero sí apoyo para poder realizar ciertos movimientos. Y dolores también en diferentes partes de su cuerpo. Apenas tenemos tres días que iniciamos el tratamiento y ya se mueve un poquito mejor. No está tomando, aclaro, ningún tipo de esteroide. Nosotros no dimos ningún esteroide. Es el antibiótico. La rodilla la traía muy inflamada y el antibiótico está haciendo que se desinflame. La paciente tomó la decisión en que no se le sacara el líquido de su rodilla. Por decisión propia, estamos esperando a que esto se absorba completamente. Y al parecer que ahí vamos bien. ¿Y qué tanto mejor camina ya con la rodilla? ¿Se le está desinflamando la rodilla? Sí. Ya no tiene, porque vino que no podía mover la pierna. Sí, claro. Y ahora camina. ¿Por ahí quiero verla? Miren, ya no tiene problema para caminar. No te diste cuenta que te diste la vuelta, ¿verdad? Ya no tiene problema, va, siéntese. Muchas gracias. Entonces, en tres días con el antibiótico, usted no ha necesitado que le saquemos los líquidos de la rodilla. Exacto. Pues yo quería sacarlo porque tenía mucho líquido. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ortopedistas? Le sacan el líquido y lo mandan para su casa. Al mes, vuelven a sacarle otra vez. Al mes, vuelven a sacarle otra vez. En cambio, nosotros no. Yo le iba a sacar líquido porque estaba muy, muy grande. Pero con el antibiótico se ve que esto se está quitando el líquido. Y ya puede caminar. No se le nota. Este año estuve así desde noviembre. Con la rodilla. Se me inflamaba una y luego era la otra. Yo estaba bien por dos días. ¿Para cuándo se van ustedes? El sábado. El sábado. Sí, el sábado. Bueno, qué bueno, perfecto, que ya va mejor. A ver si se da una vuelta. Ahorita estamos en jueves, mañana viernes, ¿verdad? Bueno, a ver si se da una vuelta para ver cómo va. Pero qué rápido se va mejorando usted, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, señora, que tenga buen viaje para allá, para... México. México, la Ciudad de México, que antes era el Distrito Federal. Exacto, sí. ¿Verdad? Entonces, pues, que tenga buen viaje. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Sí, gracias, doctora. Muchas gracias. 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 Gracias.